Seguimos en... Los dos, comprate un chicle, Kili Bueno, habla vos ahora Tontita, dale, dale, no, no seas tantita, dale Habla, Caro, dale Hola, soy Caro Estoy re contenta de estar acá hoy Sí, Víctor, ¿vos sos Víctor? Yo soy Víctor ¿Y vos quién sos? Yo soy Matías, yo soy Matías, acá soy el único que... Ah, no, yo no era Matías Vos era Matías Y yo era Caro Yo soy Matías Yo, Caro, mirá los labios ¿Por qué habla Matías como medio así? Yo soy Matías Ah, eso quería escuchar Yo soy Matías Bueno, ahora sé ¿Qué soy? ¿Soy Batman? Yo soy tu padre Soy Batman Juan Mati Bueno, llegó el muchacho este Y la muchacha esta Y la muchacha esta, exactamente ¿Ellos quiénes son? Que se presenten, que digan quiénes son Exactamente, presentense ustedes, mejor Yo primero Sí, por favor Al micrófono Yo soy Juana Aller y soy la Jenny Bellaramba, papá ¿Y el señor acá? ¿Santi? Bueno, Juan Santiago Cardone ¿Y va a decir el personaje? Sí, sí, sí Bueno, el abogado trucha El abogado trucha El abogado trucha Tiene pinta, abogado trucha este Bueno, pero decía el nombre del personaje Bueno, Salamoni ¿Cómo es? Salamoni Salamoni Pérez Salamoni Pérez Salamoni Aclaremos Pérez Salamoni Bueno, se van a estar presentando este viernes nuevamente Sí, señor Después de llenar, explotar el Rossini ¿Lo vamos a explotar de vuelta? Exacto No, la primera vez fue una locura Una locura Sí, la verdad que estuvo muy bueno Yo fallé En la segunda vamos a dejar gente en la puerta Vamos a dejar gente en la puerta Muy bien, me encanta la actitud Igual vos sabés que yo no pude ir ese día Y Santi me mandó mensaje al Facebook Che, ¿qué pasó que no viniste? Más vale que venga la próxima Así, viste, intimándome Así que este viernes no puedo faltar Sí Ahí firme voy a estar ¿Vos, Lusa, fuiste o no? No, no fui yo ¿Vas a ir el viernes conmigo? Podríamos ir, ¿eh? Dale, perfecto Vamos Vayan temprano porque si no quedan afuera La obra Es gente que tengo Yo ya no hablo más Porque te das cuenta que Dejo que ellos Yo acá no soy nada Soy simplemente un amiguito de ellos Que les está El alumnito supera al maestro Exacto La obra arranca a las nueve A las nueve Si no están a las nueve A Listo A Santi ¿Cuántos son más o menos en escena? Y veinte Más o menos veinte Un montón Tranquilo Sí Tranquilo ¿Y cuánto dura la obra esta? Y como una hora No, no, Víctor Una hora y cuarto Sí Una hora y cuarto Nunca dijimos el nombre de la obra Para muestra Bastó un montón Muy bien Muy pero muy bien Ya me imagino ¿Cómo fue el estreno? El estreno Hubo nervios Y Mucho, ¿no? Se están mirando acá como diciendo No, no Sí No, no Sí, bastante Sí, bastante O sea que este va a estar más relajado Sí O no O no O más nervioso todavía Nunca se sabe Claro Hay un integrante nuevo dentro de lo que es el grupo Víctor al micro Hay un integrante nuevo dentro de lo que es el grupo Que eso hizo que se genere nuevamente ensayos más pulenta Sí Un integrante que apareció de la nada Así que fue buscado, encontrado Pero apareció de la nada Me refiero porque es un gran valor actuando Es un chico muy robusto, grande Que se actúa en la vida ¿Y ya hubo último ensayo? ¿O hay mañana un ensayo previo? No, mañana, mañana No, mañana también Mañana un ensayo final, digamos Sí ¿En dónde? En el Rossini Ah, ¿en el mismo Rossini se va a hacer? Sí El ensayo, bien Hay un nivel acá Vamos a ver No, es muy profesional el estadio Esta gente que tengo Perdón Esta gente que tengo yo acá No es cualquier No es moco de pavo, dirían por ahí Vintage Es re vintage La verdad Nosotros sabemos de que hablamos Está siendo re vintage Hablando con ese moco de pavo Y esas cosas Yo no sé qué quiere decir Regio, falta que diga Está regio Y ahí ya estamos todo al horno ¿Dónde se consigue la entrada? En Ticket Bahía o en Dubá Claro Ticket Bahía o en Dubá Perfecto Facebook Dubá Inclusión Hay que apurarse porque las entradas vuelan ¿O no? Y sí Sí, porque Si no Se van a perder De una hermosa oportunidad Aparte, ¿la última del año? Es la última del año Pero no En realidad tenemos una del 19 Que vos hoy no estabas Llegaste más tarde Tenemos una Sí, sí, sí Pero es la verdad Aparte estaba ausente con aviso Sí, tenemos No digamos nada todavía Porque no podemos hasta no primero hacer la que hacemos No se puede quemar lo que viene después Perfecto, perfecto Estamos ahí en tratativas de una nueva Bueno, pero ¿contentos con la obra? Ustedes como participantes de la obra, digamos, actores Y yo por lo menos sí ¿Sí? ¿Te gustó? Ella no sabemos Ella no sabemos Ella no sabemos Ella no sabemos ¿Y te gusta tu personaje? Sí, la verdad Yo disfruto estar arriba del escenario Además, ¿no le ven la cara de abogado trucho? Totalmente 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 Con los lentecitos, todo Tiene el personaje ideal ahí Sí Y Acá tengo algo Para que se den cuenta de que Me mordieron la oreja Me mordieron la oreja Una patilla ¿Qué pasó? Me estoy dejando la patilla Ah, me asusté Pensé Me mordió alguien la oreja como a Tyson Santi, y vos de los personajes Sacándote a vos, obviamente Sí ¿Cuál es el que más te gusta? Upa, qué pregunta O el que más te hizo reír No, el que más me... ¿Hay alguno que en particular vos digas Este, este, prestenle atención? Toto El Toto ¿Sí? Bravo Yo no me meto Digan ellos Yo no puedo decir ¿Toto es el nombre del personaje o del actor? Eh, no El personaje De uno de los personajes Ajá ¿Y vos? Y mi personaje preferido es Gloria Majo Sí, Majo ¿Qué vendría? Es la esposa del comisario La esposa del comisario Y es mi personaje preferido lejos Yo les voy a decir algo igual Ustedes como lo ven a estos dos Ustedes van a ir el viernes Si Ustedes no van, no vengan el miércoles que viene acá Ni pisen Si no llegan a los dos Si no vamos Si no traemos gorra No entramos el miércoles que viene Primero No tienen que traer la visera Sí Tienen que ir a ¿Cómo se llama? A Paramuestra Basta Un Botón Sí En el Teatro de Rocina En las 21 horas Si no están ahí Después no vengan a decir ¡Uh! No, no, no No voy seguro No Vuelta a quedar Tienen que ir Vamos ahí Vamos a crachar en Facebook Si no Sí No, no, no Obviamente Crachémoslo Porque yo voy a estar de este lado Sí, sí, sí Yo voy a estar de este lado Así que Tienen que ir Y ver lo que desarrollan Estos personajes Si esta chica Así como vos la ves No es lo que parece ¿Es brava arriba del escenario? No Y este otro Este muchacho Santi Es increíble También las cosas que hacen Los dos son Ah, Santi Ya lo conocemos Le quiero mandar un saludo a Nico Que está escuchando en estos momentos ¿Le mando un beso? Sí Le mandamos un beso Le mandamos un beso Eh Le vamos a decir Lo que me dijiste el otro día Sol Sí Que deje el celular un rato ¿O no? Sí, porque Yo vi fotos comprometedoras Que No Con el celular No Le dice que cada vez Que está con Sol Viste que está con el celular En la mano No sé si vos lo notaste Así que le decimos Yo no me meto No sé nada yo No sé nada No vi nada Mirá esto Mirá esto Mirá Le mandamos un saludo También a tu hermano A Fran Sí Sí, sí A Fran que bueno Siempre está ahí firme Y a María Rosa Que también lo trajo Que debe estar por acá abajo Que pensé que iba a entrar No quiso subir María Rosa Porque no quería que la enganches Dijo no Me va a obligar Sabía ella que yo le iba a obligar A que hable O yo no Quizás ellos dos Porque así como los ves con esas caritas Tampoco somos buenitas Son Tremend Somos los hermanos nazis You are Tremend Los hermanos nazis No grites You are Tremend Me trajo pero dijo No, no No quiero No quiero O sea está ahí abajo esperando Sí Y después si está escuchando Le mando un saludo Muy bien Le mandamos todos un saludo a María Rosa Porque todo el mundo habla muy bien de María Rosa Yo no la conozco personalmente Y todos me dicen María Rosa Bueno la vas a conocer Si fuiste en la cantina de Dubba En Terra Diabla A comer Pero no grites Claro Y porque no tengo esto Por eso perdón Pero por favor Pero O sea capaz la conozco personalmente Estuviste hablando así Cara a cara No sé si la conozco personalmente Pero no Sí Estaba en la obra Más vale chola No Esos son los batracios Y ellos son los chinchurines No, no, no Pero viendo Viendo Ahora Estaban ellos Ah Sí, estaban ellos cuando yo fui Claro Mirá como lo reconoce En la segunda Porque la primera no pudo No, pero ella estaba Yo fui Yo fui, yo fui Y los vi Ellos estaban todos sentaditos hacia el costado Y yo estaba acá arriba Firme Exacto Vizca, vos fuiste a ver todo Porque hay otros que no te van ni a la esquina Yo fui como cuatro veces Y fui ahora Y fui hace como un año o dos ¿Cuándo fue? Fuiste conmigo Fuiste con yo Y se ve a esa hora Hace un montón Como hace como cuatro años Bueno Espero que ahora se lleven unos a otros Este El viernes Este viernes Sí Exactamente No importa quién lleva a quién No, obviamente Pará, y a la pasada ¿Cómo estaba la comida de la cocina de Duba? No, espectacular Y el otro día me dieron gana Ahí cuando estaban en la Tarra de Ola También me dieron gana De comer un choripán Y al final me fui triste Porque no pude comer choripán Viste, estuve mal Ahí estuve mal No, pero buenísima la comida Podés pasar el fin de Por el Parque Independencia Sí Por la cocina de Duba Que María Rosa cocina Eso Y de paso Como dijo acá mi compañera Podría ir al Parque de Independencia Los sábados y domingos Los sábados y domingos Hay que siempre Colaborar Siempre hay Aparte hay diferentes menús ¿O no? Sí Sí Hay hamburguesa Pancho Choripán Milanesa De todo De todo Bueno chicos Muchísimas gracias por venir Cuenten de vuelta Cuenten de vuelta Donde se pueden conseguir las entradas ¿Qué valor tienen? 200 pesos en Ticket Bahía Y si no Pueden buscar Duba Inclusión En Facebook Y comunicarse por ahí Ahí que se acercan Se pueden acercar hasta ahí Digamos hasta Hasta el parque O si no Por Ticket Bahía Claro Bueno El viernes entonces A las 9 de la noche Arranca O sea que 8 y pico Tenemos que estar ahí en la puerta Exacto Para tener lugar Bueno Muchísimos éxitos La verdad Creo que la van a romper de vuelta Los comentarios han sido excelentes Así que no creo que esta sea la excepción Muchísimas gracias Santi Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bueno Y un placer que hayan pasado por Congo No de nada De nada